Hola, y bienvenidos a este nuevo video en este canal. En este video, te mostraré cómo puedes descargar y usar CapCut fácilmente en tu PC. ¡Todo es súper! Es súper, súper simple. Y cualquiera de ustedes puede hacerlo. Así que, definitivamente, denle like y suscríbanse. Y diría, empecemos de inmediato. Lo primero que definitivamente necesitas hacer es escribir CapCut una vez en una nueva página de Google, chicos. Tal como lo hice aquí. Y luego lo que tienes que hacer es... Haz clic en el primer enlace aquí desde la página oficial de CapCut. Y luego, la página debería... Se abre de inmediato. Solo vi una especie de mal internet en... Es muy, muy lento. Y ahora podemos hacer clic en descargar para Windows aquí abajo, amigos. Y ahora CapCut debería descargarse aquí muy fácilmente. Ya puedes ver. Se ha descargado aquí. Ahora podemos simplemente abrir la carpeta. Ya puedes verlo aquí. Y podemos simplemente hacer doble clic. Y luego el instalador de CapCut comienza aquí. Amigos, ya puedes verlo. Un instalador de CapCut siempre comienza aquí. Y sí, si has hecho todo, CapCut debería estar descargado. Ya puedes verlo aquí. Y nosotros simplemente podemos hacer doble clic en CapCut. Y entonces CapCut debería abrirse aquí. Puedes simplemente hacer clic en un nuevo proyecto y editar tu video. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima vez.